Buenas a todos, soy Sacoelios y seguimos en Grandia3, les dejamos aquí en las ruinas de Melk que en el anterior vídeo estuvimos investigando muy a fondo ya las ruinas y además justamente al pasillo del tiempo donde nos enfrentamos a un bicho que parece ser que es un enemigo normal, porque está probando en un momentico a ver si entrando y saliendo es un enemigo normal o no en especial y si es un enemigo normal, respawno de forma especial y bueno pues nos quedamos por aquí investigando por la zona adaptamos a ese bicho que es como una especie como de, no me sale el nombre tío de Hydra, sí, como una Hydra y ahora vamos a darle al botón del medio a ver que hace, no sé que hará tengo la sensación de que quizás mueva la habitación lo digo, pero como hay otro bicho que escucho, que está por la izquierda posiblemente haya otro, mueve esto solamente la habitación mira, aquí está el bicho este, este no lo voy a enfrentarme otra vez con él porque ya me lo cargué, ya cogimos todos los objetos de ahí y yo lo que creo que hará esto es moverlo sí, mover, sí, mover, vale lo movemos lo mueve, lo mueve, perfecto wow vale, y dónde está el otro bicho aaaah, mira ahí hay más cosillas ahí tío vale, vale, perfecto ahí tenemos zona ah no, eso es la zona para grabar tío vale, eso es la zona para grabar, perfecto Pues mira, voy a guardar partida Ya que estamos, porque no Y Vamos a Coger lo que nos queda Que por cierto, hice un par de cambios en la El equipo y tal Pero no muy No muy pasajerar, vaya Vale Esto me huele a trampa, eh Ah, mira Hizo una para subir, vale, vale No, tú no haces nada No, vale, esto es Otro libro Scoutbook Me suena de que ya tenemos uno A ver Me suena, eh Sí, vale, sí, está ahí Vale, ya pillamos uno, vale Entonces, tenemos el sitio para grabar Y el bicharraco este Vamos a por él, porque hay Cofrecitos ahí importantes Bueno Vale, que tenemos Para que podemos utilizar Eh Braithstorm Warwing No me estaría bien Quiero la que tiene Tiene menos vida las Estas, vale Bien, bien, bien Single level Bueno Bueno Bueno, no hay más cojones que aguantarlo Hacen regeneración por huevos Pues nada Sí, hacen todas encima No, pues nada Vale, ya Dios, vale, tíos Pues con esta no sé qué hacer La verdad A por esta Hay que dedicarse a Por una O sea, no Dale caña De lujazo Pa, 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 pa Pa, la, 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 la Pulse wave Point, sí Bien Está haciendo el combate Bastante bien Gravity Toma Hostia, ha sido muy guapo eso, eh No pensaba que iba Hacerlo tan rápido Pero toma ya Qué guapo Ala, pa, ti La, 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 la Force wave Sí Vas a hacer otro Force wave Bueno No problema Ala, yuki Try bites Wow Yuki Yuki Pero yuki Colega No está dando ni una, tío No da ni una, eh En serio Teotras son algo Halva Es verdad que se van recubrando vida cada vez No hay diseños No, no quiero hacerle eso Qué mal Bueno, nada importa Gravity Gravity First wave No, nada, nada Nanana 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 Oof Uy, la van a matar a esta Si, no me mola nada La van a matar No se que hacer Vamos a hacer esto No A ver que tal va esto Yo no lo se Olé, pedazo de magia Dale, dale Joder Si, porque estamos Vamos, un poco mal Dale Sting a little Vale, no me da tiempo Pero bueno Tío, me está costando derrotarla, macho Porque No me No me centro, tío Vale, que dejan de recuperar vida encima ¿Sabes? Pum Force wave Sí, por favor Venga, sí, vamos a utilizarlo Ya, sí, porque estoy hasta los huevos Vamos, Yuki Que no se diga La técnica heredada de Ryudo Venga, dale, calla Oh, qué maravilla No Any card Niamondust, encima Bien Toma EBBA § 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 Bien Ahora caña, caña, caña Let me add them Toma, 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 toma Bukake del bueno Buena esa Uff, me ha dejado Es un buen enemigo para entrenar Está bastante guay, eh Buena cantidad de cosas Hay aquí, hola Para tomar por culo Vamos a ver rápido Para, fuera Lo mejor es que hago un restaurante Y me recupero lo que gasto Así que eso es un worth Vamos a por ti también A por ti Pam Pam La la Wow Ah vale El casero de transportador también le da Muy guay muy guay Estupendo Bien y esto que es Vale tenemos Otra semilla Que antes del video me acuerdo que había otra Eh Otro libro encima tocho Y Un huevo Un huevo tocho tío Tempesek Vale vamos a guardar partida Vamos a recuperar al fin en la magia Que estaba bastante ahí Chunguilla Vale creo que tenía algo para recuperar magia Blblblblblblblblblblblblblbl Ahí observé La 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 A ver que hable de De la magia Es algo de sulfur, ¿no? Algo de sulfur Hostia, que mal White sulfur, solamente uno Uff Bueno Me lo dan la piedra Vale, están todos bien Vale, eso que me acaban de dar Hostia, guay Uuuuh No me viene mal a esto, ¿eh? Vale, está bastante bien ¿Vamos a ponerse la Yuki este? Sí ¿Por qué no? Vale Vale, 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 perfecto Yo le veré con más detenimiento A ver qué hace cada cosa Vale, eh Hay que ir por aquí, que había una zona para subir Espero que no haya más zona, ¿no? Bastante ya largo ha sido esto Venga Vale, me ruins Spire of Himana Vale Como me tenga que enfrentar al Hostia, tío Que más zona, tío Oh my god, ¿y esto? What the fuck ¿Y ese ruido? Uy Ay, qué mono, por favor Qué cosita Ay, qué cuco Bueno No esperaba más zona, eh O sea Pensaba que ya tocaba Ya le venga Toma Any card No llegas No llegas, Yuki Uy, qué mal Me la ha jugado Se la ha jugado Al Wolf Pero se la ha devuelto con creces Ole Wolf Es el que mejor me cae En serio De verdad te lo digo Bueno, Cruz Remover Vale, aquí hay de todo, eh, macho Y esta cosa tan enana Hola Pam 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 Vale, un Warven en medio de puta madre Warven De puta madre Bien, guay Bueno, vamos a por esto Que lo he visto ¿Esto qué es? Pearl's Belt Vale, es un cinturón Vamos a ver para quién le queda bien Ah, vale Este ya lo tenía puesto, eh Uh No está nada mal, eh Se la vamos a poner a Se la vamos a poner a Ulf Vale Papara ¿Y ese ruido? Azul elixir Hola Que cosita El pequeñito este Eh, nena No Ah, se quiere ir, eh No te vayas Que perrazo, tío Bueno, tío Que guarro, tío Bueno, Sayuki Bien Tienen Tienen pinta que esos mini dragoncitos Son los típicos enemigos Que son escurridizos De todo RPG de turno Que deben dar algo muy bueno Cuando les derrotas Posiblemente No será mímico de esto Es verdad Ya me da mal rollo Vale Vale, Indigo Vale Yo voy a por él Hola Runner Uff Vamos a ver Vamos a tonearle LOL ¿Y esto es becharracos? Hola Que A ver Sting a little ¿Cero? ¿Pero qué cojones? ¿Y estos bichos? Pues, pues vale Tócate los huevos Encima es una invención De los cabrones Esta zona me recuerda A un sitio Del Grandía Uno Que también era como Algo laberíntico Más o menos Sí Estaba pensando Que a lo mejor Tiene que ser Una magia tocha Vale Vale Posiblemente Ya Si salen Más de una vez Pues Oye Que se intenta matarlos Vale Pero no hay problema Más de una svilera Sí Hostile Puede Una Y Có ¿Voy? Si Para Vale Hay algún cofre más que me he olvidado Una cosa Estoy en de más bichos Vale, no parece que haya nada más No, a veces que solamente eran dos cofres Y ya está Si, ese de allí, el de la esquinita Ese de allí Y ya está Vale, pues ya no hay nada más Por lo que estoy viendo, creo, eh Vale, pues vamos Ya, si ya estoy huyendo, cabrones Es que estoy pensando Que a lo mejor hay que matarlo con algún tipo de magia En especial, no sé Algún tipo de magia ahí Y tocha Puede ser, eh Normalmente este tipo de enemies escurridizos En cualquier RPG que salga Que a lo mejor no pueden salir siempre Pero si salen Normalmente se utiliza una magia potente O un... O cuando se le ve Pues un ataque especial En este caso las funcionan poco Pues entonces no sé Te gusta la pared, eh, guapo Toma, pa' ti Toma Uy, me aguanta, hijoputa, eh Dale, alfena Wow, ¿quién ha sido? Muy buena Ay, perdón Estoy con resfriado, lo siento Oye, ¿por qué no me los mato antes a estos? Y ya voy a guardar partida después Vamos a partir primero Claro, menos caro Guardo partida Y ya me ahorro el rollo Que mala suerte, tío ¡Guau, gole! ¡Guau, gole! La, 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 la Bien 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 Ale Oh, oh, oh Oh, yeah Sí, hombre ¿Quién que hace qué? Vale, este Tengo el dedo Venga, venga Muy buena, Ulf Muy buena, muy buena, tío Muy buena Sí se hace Joder, puta madre Sí, pero no tengo excelente Qué mal Muchos Demasiados puntos de guardado Voy a ir aquí Sí Me está pareciendo un poco Me Pero bueno Estaba rascando el pie Le digo por si me escuchas un poco ahí Aleja Estaba yo rascándome el pie Venga, aquí abajo Total Seguimos en la runa de Melk Todavía Tío, ya no habrá más No, macho No está el puñetero guardado No está el puñetero guardado en los cojones Ada, tío Espérate Que hay otra Vale Vale No, 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 no Vale Uy, estaba yo ahí What the fuck What the fuck Me dejaron uno bajo Ah, sí Me dejó el enemigo bajo ¿Cuándo? Uy, que vendía la bien Pam, pam, pam Fiora Fiora No sé qué hacía eso No me acuerdo Lo tengo yo Además Ah, Wolf La, 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 la Wow Vale Ya tenemos una bomba, tío Me deja un enemigo abajo Sí, me he dejado Me he dejado uno ¿Han vuelto a respawnear? ¿O cómo va el tema? Sí, han vuelto Han vuelto a respawnear, eh Sí, han vuelto a respawnear ¿Por qué? ¿Es lo único que he hecho subir? ¿Que sigues hasta aquí? Ah, no, vale, vale Vale, vale Pues, a ver ¿Esto qué es? Platinum Fader ¿Esto qué hacía? Me suena, eh, de que ya lo tengo Ah, el Tempest Que no lo he visto Tempest, Tempest Bueno, tampoco es muy allá, eh Eh, Fader Fader Vale, vale Un objeto que te hacía Que vayas más rápido Vale ¡Socorro! Ya lo mato, venga Ah, es que no quiero gastar Buf Venga Buena ¿No? Sí Sí Sí, porque es que si no, tío Me vas a tardar mucho Y no me da la gana Bueno, esta vez no ha aguantado, eh Bien, buena Bien, muy buena Zulfa Bien Oh Oh, por favor Que maravilla Muy bien Voy a saltar mi Ese de allí El de la izquierda Me voy a pillar eso Que ni una bomba en las usas Pero yo hay que cogerlo todo Toma Para ahí Hala Dale caña a este Tú a este Wow Genial Yuki Yuki, ¿Vas a poder otro? ¿No? Qué pena Te has acabado, colega Vale ¡Ole! Pa, 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 pa Bien Fat Mokai Bomb Me suena de algo, eh Vámonos de aquí Que yo no quiero más Uff Bien Sí, han respawneado Y no sé por qué Es bastante raro La verdad A ver Vale Vamos a utilizar Alfina Me estoy quedando No sé si tengo algo Para ocupar magia Además del HP, HP, HP Tenía yo algo Que me Vale A este 80 No está mal Vale Que esos extremos Vale Debería de tener, eh Pero bueno Tío Me asona Esto es increíble No hay nada más Vale Muchos puntos de guardado, eh Demasiado abuso Encima verde, colega Ya podía ser No Tiene que ser verde ¿Sabes? Tócate los cojones Voy a hacer un banana Este Sí, están todos bien ¿Verdad? Vale Pues Guardamos Y guardamos aquí esta vez Yes Venga A ver A ver si tengo que enfrentarme al guardian este Que yo que sé Uy Me voy a dar parte de atrás Tiene toda la pinta De que va a haber otro boss No sé Tengo esa sensación Bueno, vale No parece que haya nada Así que Digo, sé que como es el rodedor Pero no aparece Tuma el guardian, vale Vaya con... No, no aparece No sé A lo mejor Tengo que enfrentarme al guardian este Que raro A ver quién es No, una zona amplia Sí que es ¿Qué guardian es? El pajarraco, ¿no? Ah, es un delfín Hola, qué guapo Un delfín Pero yo pensé que era un pajarraco Un ama se llama Que estaba aquí esperando Mucho tiempo No, que estaba ahí mucho tiempo Y me está esperando a... El poder de la eternidad El poder de la eternidad What the fuck Para hacer un acuario Para hacer un acuario, macho ¿Qué? No jodas Oh, no jodas Hola, hasta luego Ahora digo lo que han dicho Pero se han entendido bastante bien Lo que querían decir, eh Lo que ha decidido el delfín a este Una más Sigue mucho tiempo Esperando un día que venga Ahora O sea que un ama está muerta también ¿Qué? Vale O sea que hay que volver a Surmania, tío Vamos, básicamente Ole Ya está La zona mola, eh Lo que ha dicho un ama Parece ser que un ama Estaba también muerta Porque está esperando aquí Durante mucho tiempo A que el último comunicador viniera En este caso La última comunicadora Porque ya el otro Bueno, última comunicadora Bueno Se puede decir que sí Bueno, no sé Porque la otra también tenía Una marquita, eh La del pelo rosa Pero bueno Según la una maestra Dice que al fin Era la última comunicadora Y su trabajo como comunicadora Ya ha terminado Y que ha estado un ama Durante mucho tiempo En esta zona Durante mucho tiempo En este sitio Esperando a que el último comunicador Viniera Y ha pasado Hemos venido Porque es así el juego Y nada Pues ya he dicho también Algo muy importante Que he dicho que va a ocurrir Va a ocurrir algo Muy complicado En Surmania Por lo que es muy posible Que Shorn O Enimelius Vean por ahí Y bueno Y ya un Humana O un ama Por lo que he entendido Pues se ha desaparecido ya Porque ya descansa en paz Por lo que entonces Ya no hay ni un puñito de guardián Ya la zona es preciosa, eh Que bonita es Me encanta este sitio Es el que más me gusta Que bonito O sea Hay tanto rollo Para esto Tío Me has hecho subir Todas las puñetinas ruinas Para solamente Me dan un puto orbe Y largarme A la venga Oh wow Venga A ver Bueno Estoy bastante lejos Pero Bueno Dice Ulf Que quizás Este bastante lejos Pero supongo Que nos tocará Encontrar a la hermana Delfina ¿No? Surmania Que está muy en el cielo Nos tocaría en avión Vámonos de aquí Aquí ya no hay nada más que hacer Así que hasta luego Que ganas tenía de irme de aquí Ya Uff Pues el avión de Yuki Esta es una puta mierda Eh Si está en lo alto del cielo Surmania Cága a Terorito O eso se va En un mierda de esas A ver Entonces Surmania Está en lo alto del cielo Dice ¿Cómo vamos a encontrarlo? El caer del cielo Es muy grande Dice Por ahora iremos arriba Dice Lo más arriba Que este bebé Puede llevarnos Espera Yuki Emilios Dice Emilios Seguro que conoce Surmania Será su Su Última Carta Antes de ir a E Tenemos que prepararnos Para lo peor O Prepararnos para todo Antes de ir No te preocupes Este es el plan No te preocupes Pues vale A ver Que plan tiene Yuki Coger el avión Y le darte para arriba Y ala Sin cosas No para ir Venga Tomad por culo Eso que dice Que estamos casi Por el final del juego Uh Parece ser que sí Eh Vamos a guardar aquí Perfecto Fly Bellas Pacula Dragon Valley Mendy Randotto Vamos aquí A ver si han Han sacado Objetos Interesantes Si A ver si han traído Algo nuevo No sé A ver si han traído Objetos nuevos Por Recuerdo que En el gran día 2 Eh Avanzado más en el juego Salían objetos Para recuperar el CP A ver si A ver si aquí también Porque tiene toda la pinta Que el juego Ya no queda mucho En mi opinión Eh No lo sé La 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 Para 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 Pues hala Se me está doy viendo el pie, tío Vale, tú, primero aquí Claro, porque otra zona última Con objetos para comprar, Surmania Pero todavía no hemos ido allí Para Pues no, no hay nada Y supongo que de habilidades Tres cuartas de lo mismo Pero tengo que usar por estos dos libros nuevos que he pillado en Melk Pues a mí ir cogiendo Cogiendo urbes y ya está Me parece un poco meh, pero bueno Vale Uh, Berserker, que bueno, que bueno De Koi Berserker autocancel Uy, aquí cosas interesantes Hombre, seguro que puedes volver más atrás Yo es que ahora mismo no hay mucho que hacer aquí O sea, que comprar no hay mucho La verdad es que no, tío Yo no Es más, voy a guardar la partida aquí Pero yo ya voy directamente a donde hay que ir A no ser que el chico este ya tiene otro caso Pero no sé si ya tiene otro Puedo ir a mirar, pero Mmm La, 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 la Para, para, para En lo alto del cielo ¿Y cómo vamos a ir ahí, tío? O sea, que tengo que ir volando con el avión de mierda este Que este, en cuanto pasa la atmósfera Toma por culo que se va Pero oye, si él quiere Yuki Venga Se acabará el juego Ahí todos muertos Venga, vamos a ir a Mende Vamos a ir rápido Venga Sin pararme, sin nada Estaría guapo ir a ver otra vez a el Smith El Smith la verdad es que ha sido bastante Por cierto, una cosa El amigo de este ¿Dónde está? El amigo de Yuki Al principio del juego No se sabe nada de él, eh Coge Se largó Y en toda la aventura Ni, ni la hemos visto, eh Coño, tío Eso no me gusta, eh No Que en un juego Te presentes personajes Y que de repente Desaparezcan Si me diga cuenta Me parecía importante ¿Sabes? El amigo del Yuki No sé No lo hemos visto en ningún sitio O sea, pero en ningún lado Ahí se le ha legado Y ya está No, por aquí no A lo mejor ha vuelto ya La, la, no sé Es raro, eh Y tampoco sabemos Ni de Miranda Ni de Anonoso, tío No sé Eso no me gusta Ah, le está pareciendo Bastante descafeinado Este gran día, eh Pero bueno A ver, muchachote Si tienes algo para mí Que para eso Puedo yo el tiempo contigo Venga Tienes algo para mí O ya A lo mejor no tiene nada más, eh Hola No, vale No tiene nada Vale Es que según que eventos pasan Ah, por cierto A ver Un ama Un ave que contiene el poder de un ama Y separa el tiempo El flujo del tiempo Y congela a tus enemigos Pues parece un poco me, ¿no? Me parece un poco me Bueno, pues venga Vamos a ver dónde coño hay que ir Han dicho al cielo Vamos para arriba Aquí el Yuki dice Vamos a ir arriba Arriba del todo ¿Eh? Sin protección Y sin nada Me da igual Que Dana y Ulfie Al fin no se mueran Me da igual De que va a ser Todo para arriba Aquí de verdad Increíble Increíble Bueno, pues venga Vamos a ver Que... Dónde hay que ir Su hermano ya está Arriba En algún lado del cielo Dice Cogemos este avión Y vamos a encontrar A ver dónde está Y las zonas que no hay ¿Qué? Las zonas esas Por cierto Creo que es una Que no se ha visitado Me voy a eliminar Por cierto Me voy a eliminar ¿Por qué no? ¿Esto qué es? No, yo quería ir A la zona de ahí De hielo Creo que no hemos ido aquí ¿Eh? Creo que la recepción Lo que hace es Darme ir a... Darme rollo O sea Decirme que hay una zona A ver si esta zona Aquí, tío ¿Qué sitio, tío? Tío ¿Pero aquí hay zona? ¿Aquí abajo? ¿Aquí? Aquí hay zona Mira Bueno, no sé A lo mejor era el sitio este El... Lo de Alfina Pero que tengo que ir Arriba del todo Joder ¿Qué me estás contando, colega? Solamente la ira arriba Y darle Venga, tío Nada más que eso La veo Por ahí Me he quedado Vamos Dice, voy a entrar Me he esperado Algo más elaborado Pero bueno Venga Uy, estoy de forma de... Ay, sí Nada mal pensado Que leches ¿Están todos aquí? ¿Están todos aquí? Dice, Sol ¿Va a revivir aquí? Dice, quédate Y mira A ver Tu resurrección Está a punto de ser Hecha Sol Eso es, eso es Le va a poseer totalmente, tío Ya verás Estás mal de la chota, chaval Sí, Sorn Dice, tú eres el único Que puedes crear Dice, tú eres el único Que puedes crear Un mundo Para nosotros Dice, muéstramelo No puedo verlo Ah, vale, no Dios, la tía Está cachonda Pero tío Que te acaban de clavar Algo en la cabeza Colega Lol What the fuck Este es el mundo Que tú quieres Todo cristal De puta madre Lo estoy viendo El futuro perfecto Sí, todo es con cristalizados De puta madre Perfecto Joder Vaya tela Está como una puta cabra Wow Toda una Una ciudad flotante En el cielo Emilius está aquí En algún sitio De estas ruinas De esta ciudad Arruinada Bueno, más o menos No siento Tengo que dejarte aquí Dice Dice Quédate cuidando el avión ¿Vale? Nosotros volvemos Vale, podemos volver Si nos da la gana De puta madre Vale, digo por si Lo que sea Un problema O Me olvida de algo O algún rollo Vale, vamos a avanzar un pelín más A ver qué hay por aquí Vamos, que me vuelo que El final del juego Está bastante cerca Surmania Cuevas Surmania es esto, tío O sea, la ciudad Que hemos visto Uy, he visto Escucho algo muy gordo ¿Eh? Wow ¿Y eso tan gordo? Ah, vale Vale, veamos la situación La zona es bastante grande Vale Tenemos un cofre de arriba Un enemigo por ahí Y uno ahí al fondo Vale Veo un cofre de ahí al fondo Vale, veo zona por dos sitios Tío Parece que A ver Parece ser que si voy por aquí Enfrente Me lleva arriba Y aquí parece que me lleva Directamente abajo Vamos a ir aquí Coño, ¿qué es eso, tío? Colega Bueno, bueno, bueno Ya tiene que ser bueno Lo que hay aquí ¿Eh? Vamos ahí Vamos a ir Corre, corre, corre ¿Vienen? Vale Vale, vale Coge, coge Diamond Baddex Vámonos de aquí Corre, corre Sí, porque no me voy a enfrentar esta gente Eso que queda claro A ver Diamond, ¿qué? Diamond Baddex A ver Creo que es una bandana O algo así Para Es más fuerte que el diamante Vale Pues esta zona Vamos a dejarla Sí Vamos a luchar solamente Si es necesario Pero bueno Voy a ver que Por el tiempo que hay A lo mejor Me gustaría La siguiente zona Pero ¡Woo! Creo que voy a dejarla por aquí Sí Vamos a matar a estos Anycard Tengo A poco Dale caña Yuki Genial Me han dado algo Buena esa Mal Muy mal Un cuerpo Outer De estos Vale Vale Pues Vale Voy dejando Para aquí Voy a ir atrás Vamos a coger El Curve Powder Aunque creo que no Vamos a utilizarlo ¿Por qué no? Ver Curve Powder Curve Powder Curve Powder Aquí estamos Mal Hay para grabar Partido ahí arriba Pero lo voy a dejar Por aquí Sí Vale Vamos a guardar Aquí Aquí mismo Sí Bien Pues lo voy dejando Por aquí Yo creo Creo que ya estamos Ya casi por el final Del juego Me da a mí esa sensación Porque si vamos a ir a por A por el Miles tiene toda la pinta Porque tiene toda la pinta De que el jefe final va a ser Él tiene toda la pinta A mí no solo me lo huelo Y bueno No sé si Veo que necesito ir a por una cosa O algo Iré Fuera de grabación A comprar objetos O lo que sea Pero creo que hoy Bastante bien preparada Es que el juego Mucho desafío No me ha dado Sinceramente Así de que el jefe final Al final sea Muy tocho O lo que sea O eso Pero de momento No veo que Me haga falta Comprar nada más En fin Pues No sé si queda poco Tiene toda la pinta De que sí Así que nada Pues lo voy dejando Por aquí Aún quedan cosas Que me han quedado a dudas El amigo de Yuke Que no sé dónde está Alonso y Miranda No sé dónde están Están desaparecidos Los tres personajes Y la chica esta De la zona esa De La de La que tocaba Era un arpa Un violín Si la que guardaba El violín No sé Pues de momento No sé Hay cosas aquí Que me están mosqueando Pero bueno La voy dejando por aquí En el siguiente vídeo Vamos a ver Si Vamos a Este o no A ver qué pasa A lo mejor hay más Hay que ir a más sitios Esa zona de De En el nivel No sé si ya hemos ido Pero me mosquea Que no se pueda ir Pero bueno En fin Pues nada Pues lo voy dejando por aquí Así que espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el siguiente capítulo De Gran Día 3 Hasta otra Bye bye ¡Suscríbete al canal!